¿Cómo están? Yo soy Alejandra y bienvenidos a mi canal. Estoy muy contenta y agradecida, obviamente, de estar aquí. Hoy les traigo el room tour. La verdad es que toda mi habitación podría decirse que es el reflejo uno, pues, de mi personalidad, de lo que me gusta. Y siéndote honesta, realmente siento que es algo construido por mí. O sea, no es algo que ya compré hecho. Entonces, 100% como que he mirado algunos detalles, he intervenido otras cosas. Y eso es lo que más me gusta de mi espacio, que obviamente está adaptado, pues, para los de viviendo. En algunos momentos yo me he sentido como un poco muda. Y lo que hago es siempre quitar todo y dejarlo en blanco. En ese momento estoy súper bien. Entonces, llevo ya bastante tiempo. Me sorprende muchísimo. Así que te voy a compartir hoy mi cuarto, los espacios que más me fascinan, si tienen alguna historia por ahí. Entonces, sí, eso es de lo que quiero hablar un poco en este video. Porque realmente, pues, tengo un montón de cosas en mi habitación. Y era algo que ustedes también querían ver. Entonces, para mí, está genial, está perfecto. Puedo hablar de eso. Entonces, pues, nada, vamos a iniciar. Esta pared tiene demasiadas fotos. Son como verticales y horizontales, pero tienen un tamaño muy pequeño. Yo lo compré en Cuponate y me demoré muchos meses reuniendo las 500 fotos. Y pueden creer que ni con 500 fotos pude llegar a esa pared. Familia, amigos, momentos especiales, viajes, conciertos, grados, presentaciones, de todo ahí en mi muro. Entonces, para mí ha sido como algo muy bonito porque, pues, obviamente puedo ver los momentos en cada parte de la habitación. Y ya. También tengo este espejo. Y este espejo me lo hizo mi papá. Yo lo quería. Pero les voy a contar la historia. Vayan a decir que este espejo me lo hizo mi papá, ¿sí? Tiene su empresa de muebles y ha hecho un mesa. ¿Qué van a ver? Casi todo en mi habitación. Lo he contratado. Pues, imagínense que fue un regalo precioso. Me encantaba el detalle dura que tiene acá. Y la puertita. Y recuerdo mucho que era algo que yo quería, pero no lo había comprado. Al ser un regalo, pues, para mí no lo más preciado. Y luego un día se me ocurrió hacer unas fotos. Y voy a usar esa pared y lo puse sobre mi cámara. ¿Está mi cámara el tamaño? Y el espejo acá. Pues, claro, el espejo a ser tan delgado y fue una mala manipulación, se partió así. Y ya. Cierre mucho. Porque no me lo iba a explicar a mi papá que el regalo que me dio no me había durado ni tres semanas. Fue increíble. Y ya, de verdad, decía, toquemos darlo a hacer. Y ahí sí conocí su valor real. Pero ya, todo súper bien. Me gusta mucho ese espejo. Obviamente es donde mi nombre es outfit. Es en donde, obviamente, pues, me tomo fotos. Entonces, la verdad, estoy a gusto con mi espejo. Aquí ya empieza a haber un poquito más de su orden. Pero entonces, espejo. Yo tengo acá la guitarra. Esta guitarra es preciosa. Estoy en eso de aprender a tocar. Entonces, es súper linda. La verdad, es que no he sacado tanto tiempo. Es una electroacústica. Es súper bonita. Y la tengo por aquí, por la vista. Ya dejo de ser un sueño porque, obviamente, la rey. Bueno, entonces, tengo que tener también tiempo de practicar de esto. Y, siéndote honesta, no lo he hecho porque saco excusas. Pongo a hacer otras vainas. Te voy a mostrar este mueble para mí. Súper especial. Porque tengo muchas cosas. Y quiero que lo veas bien. O sea, tengo demasiadas cosas. Inicialmente, lo pude conseguir trabajando con Casa Ideas. Entonces, recibí a unos. Y pude, como, comprar algunas cositas para mi habitación. Entre esas, estas. Entonces, este mueble me encanta porque puedo colocar agendas, libros. Por ejemplo, este era un Facebook. Fotos. Tengo un poco de fotos acá. Y acá, ya tengo el video por las películas que he visto que me han impactado. Entonces, mi idea es cómo terminar de ilustrar. Pues, ya les había mostrado más bien. Eso es lo que tengo que terminar de hacer. Entonces, tengo muchas agendas de emocionar libros. Vea, por ejemplo, acá tengo algunas promesas. Y, la verdad, no soy tan organizada. Quiero seguir dibujando acá. Y justo este es el cuerno que tengo para pintar la guitarra. Y acá tengo materiales de arte. Entonces, tengo pinturas, pinturas de tela, pinturas acrílicas. Tengo para pintar macabres textiles, zaparelas. Paletas para mezclar. Y lo tengo todo acá. Tengo de todo. Es que también se viene ahorita todo el tema de Halloween. Entonces, tengo que hacer todo eso. Y sí, tengo muchas agendas. De hecho, tengo agendas para todo. Algunas están casi nuevas. Y hay otras que he usado por el tiempo. Y las veo. O sea, puedo hacer eso demasiado. Esta proyecto es para tomar apuntes. Y cuando voy a cualquier lado, llevo un bolsito pequeño. Esta es la que llevo. Pero, entonces, pues, termina siendo una agendas sin propósito. Porque, al fin, ¿qué voy a saber yo? ¿No? Es como el propósito de este mueblecito. Está mis colores acuariables. Muchos dibujos. Muchas promesas también. Acá solo tengo mitácoras. Literal, tácoras, mitácoras. Y por acá, entre lo de hacer vanillas. Tengo más pinturas textiles. Entonces, eso es como lo que tengo en este mueble. Claramente se ve mi desorden. Pero organizado. Y, obviamente, se ve que se nos refleja un estilo. Entonces, se ven muchos colores. Muchas texturas. Y, lo que más me gusta, que es como el lugar. Creo que algo que me encanta es esto. Como todo el tema de graffiti. Entonces, se ve, se ve, se ve. Y, por acá, tengo mi maleta. Esta maleta la compré para el campaje. Hay muchísimas cosas. Es una maleta realmente fastidiosa. O sea, de verdad. No es como que, uh, la maleta más cómoda. No, le caben muchas cosas. Las realmente a ti porque... No, pues, me encanta. O sea, es preciosa. Pero me siento que es una maleta como de... Que te puedas usar de viajes para cargar bailes. Porque, a lo bien, es súper pesada. Y, bueno, acá lo que hago es meter como el tema del casco. Las rodilleras, las coderas. Tengo mi muñeco de la infancia. La plancha para cuando necesito planchar prendas. Tengo acá todo lo de bordar. Vean, acá está todo eso. Sin embargo, no está eso pensado. Sino que son cositas que pude abrochar para meter en mi camioneta. Y hago acá. Es la que está, por acá. Ay, Dios, no está grabando. Bueno, este es mi escritorio. Si se dan cuenta, es algo grande. De hecho, es como el primer escritorio que pude comprar. Y resulta que le mandé a cambiar con mi papá esta tabla de encima. Porque yo quería una más chévere. O sea, de verdad. Yo veía una clase de escritorios como con vetas. Y dije, no, yo quiero una así con ese tipo de madera. Entonces, con mi papá hablamos. Y lo necesitaba grande. Porque en ese tiempo estaba haciendo lo de las toe bags. Dije, YouTube. Pues, obviamente, necesitaba algo más grande. Acá tengo mi compu. Yo tengo un video de cómo es mi compu, cuál es. Mis especificaciones y todo eso. Donde más paso, pues, editando fotos y videos. También tengo mi micrófono para grabar audio. Acá tengo mis pinceles. Ah, me apreciaron hace poquito este proyector. Quiero hacer algunas fotos con proyector. Que es como mi meta de esta semana. Tengo la canasta para hacer técnica acá atrás. Con el mouse, el teclado que suelo como rotar. Tengo tablera. Bueno, pues, ven para acá. Porque estás muy lejos. Máquina de coser. Acá micrófonos. Muchas cosas en la cámara. Las llaves del carro. Tengo también mi ukelele. Este ukelele me lo rompió. Benjamin y Manuela. Muchas gracias. Marcadores. También de tela. Jazz feroz. Y todo lo que yo necesito para escribir. Tengo un rollo que voy a revelar. Algunos marca páginas transparentes para la biblia. Trabajos y así. Entonces, acá tengo todo lo que es resaltadores. Y me ayuda como a escribir. Un espacio bastante muy mío. Y ya. A mí me cuesta un poco mantener todo organizado. Pero bueno. Aquí puedes encontrar. O sea, en esta parte superior. Si te das cuenta, ya está mi sombrerito. Lo traje en México. De verdad, me enamoré muchísimo. Tengo, pues, mi cámara análoga. Estilo y gracia. Es un espejo con cabo. Lo compré en Mercado Libre. Allá mismo lo pinté como con un estilo, obviamente, de graffiti. Acá tengo una carta feliz. Que me encantan las cartas felices. También la compré en México. Y tengo así como que todo el pollo como de a poco acomodarlo. Entonces, siento que es un espacio donde no le quitaría nada. No. Solo le añadiría una cosa. Y ya vamos a mirar eso. Pero bueno. Acá tengo también mi low board. Esta es más que todo para transportarme. Es bastante... Es bastante grande. Y mi espejo. Este espejo lleva bastante tiempo conmigo ya. Menos mal. Gracias a Dios. Está pegado. Porque si no, ya lo irá a poco. Esta es mi cama. Entonces, acá tengo los posters que hice para un grill. La verdad, me encantan. Fueron con papel. Ahora no me costó mucho. Fue más la inversión como en pinturas. Pero siento que es chévere. Porque luego con el tiempo las voy a poder cambiar. Ahorita no quiero cambiar más. Mi cuarto es como mi lugar seguro. Siento que se ve muy bien. Hace unos meses compré este tubo de hecho que en verdad me encanta. Y es dos elefas. Y tienen los dos colores que más me gustan. Verde neguita. Y un amarillito. Entonces, es como que... Si me gustaría de pronto cambiarle un poco los cojines o el relleno. Tengo el sleeping que es para acampar. ¿Por qué? Porque cuando llevo cansada a veces solamente... O sea, no quiero ni extender la cama. O no quiero extender la cama. Y me meto en el sleeping y ya. Efectivo. Tengo un tapestry. Que llevo de pronto a veces a acampar. O simplemente pues para hacer fotos y cosas. Pero pues también lo tengo ahí. Es más como una cobijita. Pero pues nada. Raro. Y sí, de verdad. Creo que me gusta mucho mi cama. La paso así de antes. Pero pues todo normalito. La verdad. No, no tengo nada que contarse. Creo que es una cama que ya lleva unos años. Ah, sí. Imagínense que esta vaina como es una base. Quitamos todas las tejas fáciles de quitar. Tenemos que meterla completa por encima de todas las casas. Fue terrible. Creo que si me llegó ahí de la casa. Voy a dejar esta cama. Porque no. Esta es mi cama y me gusta. Vean que tengo mi persiana. He sufrido mucho con las persianas. Y las ventanas son obviamente del techo al suelo. Eso a mí en la persona me encanta. Me gusta mucho la luz. Siento que se siente chévere. Pero me cuesta un poquito. De las segundas cosas que pude pagar por mí misma. Fue esta lamparita. Me gusta. Mis hermanas se quedaron como unos días acá. Y me fundieron el bombillo. Entonces mi mamá me compró este. Que parece una florecita. Y me encanta. Esta es una de mis partes favoritas. Porque tengo como mis chaquetas. Mis sacos. Todo. Todo está aquí colgado. De hecho he tenido mucha ropa. Hay días que digo como quiero regalar toda mi ropa. O quiero vender toda mi ropa. Y en verdad si quisiera. Tengo mis maletas. Mis bolsos. Y todo lo tengo aquí. Como ya listo para salir. Entonces esta pared. Que es mi favorita. Porque yo voy a escribir. Está toda como un poco grafiteada por mí. Pero lo que me encanta de esta pared. Es que es muy yo. Ahorita está organizado. No tengo toda mi ropa acá en mi habitación. Pero pues está súper bien. Porque pues tengo lo que necesito. Lo que uso. De hecho. Tengo un mueble en mi cuarto de mi hermana. Que me patrocina. Ese es súper favor. Gracias mamá. Acá lo guardo también. Los triples. Las luces. Y constantemente. Pues es un caos. Porque parece como. Un tetris meditación. No es tan grande. Pero siento que tiene. O sea. Es que siento que si es grande. Pero no es tan grande. No sé si en serio o así. Porque igual tiene muchas cosas. Entonces. Tengo lo necesario. O sea. De verdad ahorita lo compraría. Algo más. Que la cama. Del resto estoy súper bien. Ah la cama. Y la silla. La silla para salir también. De verdad. A trabajar. Porque me duelen mucho las patas. Pero el resto súper bien. Siento un tanquí. Espero obviamente que te haya gustado. Que te hayas inspirado. Sin duda es una habitación. Que me cuesta arreglar. Porque tiene muchos elementos. Entonces. Como es una habitación. Que tiene muchos elementos. Se me ha reflejado. Cuando me siento mal. Cuando está pasando algo en mi vida. Cuando hay desorden en mi vida. Porque sin duda. Es fácil para mí. Mantenerla en cerveza. Algo de lo que no había hablado. Es que uno. La puerta tan mutua. Tengo que comprarla yo misma. Entonces. Puede ni el por qué. Pude hacerlo. Entonces estoy feliz. Es una puerta muy bonita. La leje blanca. Y recuerdo que. De las cosas que siempre quise tener. Fue una puerta. Muy bien. Tú siempre has tenido una puerta. En tu habitación. Y una habitación propia. Es de verdad. Una fortuna. Yo he tenido habitaciones sola. Pero pues mis hermanos. Ahorita tienen una habitación propia. Y compré este piso. Que por ejemplo. Ya he dañado acá. Es ese adhesivo. Entonces me gusta. Está sobre una tableta oscura. Pero pienso que. Le aporta pues más claridad. A toda la habitación. Y se ve muchísimo más bonita. Y más de mi estilo. Sin duda. Yo te quiero mucho. Gracias por estar en este video. Por aprender un poco más. De mi vida. Por conocer más. Y. Espero que te inspires. O sea. De verdad. No ha sido como. Wow. La remolación. Súper rápido. Para eso necesitas. Diré. Sino que aprovechar. Con las oportunidades. Trabajar con marcas. A ahorrar. Y. Hacerlo por mí misma. Para ir haciendo. Cada espacio. Como yo lo quiero. Diferente. También he trazado. Varias metas. Para hacerlo. Para cada mes. Entonces. Pues nada. Espero que te haya gustado mucho este video. Que te diviertas. Pero sobre todo. Te animes. A crear. Y de que tú sueñas. Porque siéndote honesta. Fue a mi cuarto. Cuando yo inicié en YouTube. Y todo eso. Yo les grababa. Como una parte de abajo. Pero pues. Todo estaba con. Con Texas. Y fue Dios quien proveyó. Para todo. O sea. Para el drive. Para. Pues mejorando las finanzas. Y todo eso. Y mis pasas y mías. Lo cual fue muy bueno. Porque obviamente. Ahorita tengo la habitación. Que soñaba. Y que. Me encanta. Y amo. Pero pues. Todo es un proceso. Entonces. Te mando un besito. Hasta donde tú estés. Chao.